26 de junio de 1948. Parece un día cualquiera, los neoyorquinos se disponen a desayunar y a leer el New Yorker. Sin embargo, dentro de estas páginas hay algo que anda mal. Hay una publicación de un breve texto eficaz y sobre todo agudo que no solamente va a causar malestar sino también confusión en los lectores, causando además una marejada enorme de rechazo nunca antes vista. Luego de leer aquel relato, las tostadas y el café tendrán un sabor diferente, van a saber a sangre, no solamente sangre sino sangre humana. La autora de este texto no es ni más ni menos que Shirley Jackson y el texto en cuestión es La Lotería. La Lotería es una de las historias más reconocidas de la literatura y sobre todo la cultura estadounidense. Fue adaptada a diversos medios pero fueron otros los factores que transformaron este cuento en uno de los más escalofriantes dentro de la obra de Jackson. Estos factores son, en mi punto de vista, la forma en cómo se publicó, el contenido y sobre todo las interpretaciones. La forma en cómo se publicó. Hay muchas versiones sobre esta historia pero varias biografías dicen que Shirley Jackson escribió La Lotería en un rapto de inspiración. Ella volvía a su casa luego de hacer las compras empujando el cochecito de su hija calle arriba. Le fue dando forma a medida que caminaba y cuando llevó a su estudio lo escribió así, de un tirón, con la sensación a flor de piel. Le hizo muy pocas correcciones. Necesarias, sí, pero muy pocas. Sin embargo, su entusiasmo se apagó, sobre todo por las críticas e insultos que recibió por parte de los lectores. Esta culpa tiene que ver, y esto es más mi opinión, quizá con El New Yorker porque cuando publicó La Lotería no aclaró en ningún momento que se trataba de un relato de ficción. Esto generó rechazo, confusión y malestar en los suscriptores de la revista. Algunos incluso llegaron a cancelar su suscripción y dejaron de comprar en New York. Pero, ¿qué fue lo que causó tanto enojo? ¿Qué había dentro de este cuento que causó tanto malestar? Contenido. La historia transcurre en un pueblo de 300 habitantes, los cuales se reúnen en la plaza para realizar un sorteo anual. El premio de esta lotería, entre comillas, se descubre al final del cuento. Así que no te preocupes, que no te voy a spoilear nada, pero me gustaría que tengas en cuenta estos detalles. Por ejemplo, el uso de contrastes, porque Girly nos muestra un escenario cotidiano, familiar. Al inicio de la historia nos presenta un entorno pintoresco, ameno, amable. Es verano, las flores crecen y los niños corren y las familias charlan alegremente. Incluso la palabra lotería nos hace suponer que va a haber algo bueno para el ganador. Nuestro cerebro está predispuesto para este tipo de palabras, y más de uno ha soñado alguna vez en ganarse la lotería. Pero a medida que el cuento evoluciona, la expectativa entre los personajes pasa de entusiasmo a nerviosismo. Es entonces que este tono familiar empieza a romperse y Girly nos da un par de pistas para que nos demos cuenta. Por ejemplo, los aldeanos no quieren tocar la caja con la que se realiza el sorteo. Cuando sacan los boletos parece una tarea muy difícil, casi complicada. Se menciona también que el sorteo es parte importante de la tradición del pueblo, porque ayuda a las cosechas con la prosperidad y se asocia además con pobladores antiguos, ya que las personas jóvenes dicen que es demasiado conservador seguir haciendo esta lotería y que en otros pueblos ya no se hace. Hay comentarios, bromas incómodas y la tensión comienza a subir de a poco en el aire. También vemos cómo se organizan los roles, porque los hombres charlan cosas entre comillas masculinas de su trabajo, posiciones de poder y además hacen notar que son ellos los que mandan. En cuanto a las mujeres y sobre todo las niñas, deben permanecer no solamente en un lugar en calma, tranquilas, sino que además cuando las madres llaman a sus hijos, estos no los obedecen. Obedecen más a sus padres, hombres, que bueno, como dije recién, son los que tienen la autoridad. Interpretaciones. Simbolismos hay un montón, desde los nombres y apellidos de los personajes hasta los códigos de convivencia dentro de la comunidad. Pero hay un par de detalles que quiero resaltar. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Hutchinson, pero no te voy a decir quién es. Dicen los críticos y ensayistas que esto puede ser una referencia a Ann Hutchinson. Ann vivió en la colonia de Massachusetts entre 1636 y 1638. Si bien era puritana, cuestionó al clero, realizó fuertes críticas religiosas. Por esto es que es expulsada y desterrada de la colonia. También hay mucho simbolismo y se habla, sin decirlo claramente, de la metáfora del sacrificio del chivo expiatorio o el chivo expiatorio a secas. Hablando de la vida de Shirley, ella estaba casada con Stanley Hyman, quien era judío. Si bien la segunda guerra ya había terminado, aún existía el antisemitismo. Básicamente era un estigma, una etiqueta a ser judío que rozaba la persecución. Y también, bueno, hay que mencionar que la personalidad de Shirley se salía de lo normal. Y el cuento nos habla y nos muestra cómo muchas veces las personas de pueblo pueden rechazar lo diferente, lo que se sale de la norma. En fin, lo que está en contra de la tradición. En la conclusión, ¿qué es lo que hace a este cuento tan efectivo? ¿Qué es lo que hace que funcione? Primero, es que puede ser interpretado de muchas maneras. El final no es que sea abierto, pero le ofrece al lector que pueda crearse su punto de vista. Y segundo, bueno, el estilo literario de Shirley, la autora no necesitó crear un monstruo o describir horrores sobrenaturales para darle fuerza al relato. Esta fuerza narrativa está en el factor cotidiano, lo que a mí me gusta llamar como horror doméstico. Lo que enojó a la gente, y que muchas veces sigue enojando hasta hoy, fue que ese pueblito perdido de Estados Unidos puede ser cualquier pueblo del mundo, incluso de acá de Argentina. Eso llevó a que muchos creyeran que este pueblo existía en realidad. Shirley llamaba a las alumnas de su esposo mujeres de pueblo, pero no porque eran primitivas o atrasadas, sino porque pertenecían a un grupo cerrado. Si han estudiado sociología o conocen algunos términos, los grupos generalmente tienden a seguir tradiciones, costumbres, hábitos. Y en un pueblo chico, como en el que yo crecí también, hay una frase que dice, nos conocemos todos. Pero debajo de esa frase se esconde violencia, rechazo, ira. En esta expresión de nos conocemos todos, hay una mentira expuesta. En el cuento y sobre todo en la vida real, todos son extraños para los demás y para sí mismos también. El peligro de vivir en un grupo tan cerrado aplasta no solamente al individuo, sino también a tu propia personalidad. Mucha gente que todo el tiempo busca ser aceptado es incluso capaz de perder su identidad. En este tipo de grupos, y sobre todo acá en el cuento, se comparte la culpa, pero a la vez se pierde la humanidad. Debajo de esta supuesta civilización, hay actitudes monstruosas, escalofriantes y sobre todo muy realistas. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver este vídeo. Te recuerdo que tengo el análisis de ciencia ficción en el canal, pero por el momento lo dejé en pausa porque quería, bueno, priorizar un poco las cosas nuevas, darle lugar sobre todo a las reseñas de libros, que hace un montón que no hacía reseñas de libros porque siempre tenía de alguna película, de alguna serie o alguna colaboración, siempre por ahí metía en el canal. Así que este mes voy a sacar cosas nuevas que están muy interesantes, análisis así cortitos de cuentos y voy a ver más adelante qué más puedo traerte al canal. Así que si te gustó este vídeo te invito a dejar un comentario, a que me regales un me gusta y que se lo compartas a un amigo o una amiga. Esto ha sido todo en esta entrega, nos veremos la próxima.